Eres mi bien Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en distancia amada mía estoy Dios dice que la gloria está en el cielo Es de los mortales El consuelo, el morir Desmiento a Dios Porque al tenerte yo en vida no necesito No existe un momento del día En que pueda apartarte De mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Al abismo No temo ir En desenfreno Si no me apartas De tus senos No veas de todo Mi egoísmo Es muy fácil Dejarse amar como te estoy amando Más yo no sé Si lo que quiero darte Es lo que anhela Tu corazón Tu corazón Prefiero Una y mil veces Que te vayas Para apartarte así De mi memoria No oirás No oirás de mí un lamento Ni una queja Aunque me estén matando Mil congojas Y pudiera expresarte Como este inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante Que abraza mi alma Es pasión Que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Noche cubana Morena bonita De alma sensual Con tu sonrisa de luna Y ojos de estrellas Vos te susurro de frondas Y arrullo de mar Y arrullo de mar Besas Con pisa Tu abrazo es Calor tropical Noche criolla ¿Quién junto a ti No quisiera soñar? ¿Quién a la luz De tu dulce sonrisa No quiere besar? ¿Quién a la luz De tu dulce sonrisa No quiere besar? ¿Quién a la luz Decirte cosas Que a nadie Que no seas tú Quiero decir Cuando mis labios Besen los tuyos Al fin Podrán cristalizar Las locas fantasías Recordar las horas De los días felices De los días felices Que vivimos ayer Y volver a caminar Las calles Que un día paseamos Y volver a sentarme En los parques Donde te besé Y recordó Si me comprendieras Si me conocieras Jamás Llorarías Ya que estando lejos Tú no eres ajena Porque vas Conmigo Tus fieles reflejos Alivian Mis penas La noche Es testigo Si me comprendieras Si me conocieras Jamás dudarías Y mis condiciones Serían las razones Que tú aceptarías Si me comprendieras Tan siquiera Tan siquiera Un poco Todo cambiaría Porque así veías Que por ti Estoy loco El reportillo de la luz ha sido la creación más que su interpretación que cuenta con una discografía muy exigua porque nunca me propuse ser un artista del disco sino un artista de la creación Soy un trovador cuando estoy comunicándome con el público directamente cantando acompañado de mi guitarra en ese momento soy un comunicador mediante el género o forma trovadoresca pero en realidad la gran resonancia de lo que ha hecho Portillo de la luz es su obra creativa no interpretativa Vas muriendo en mi recuerdo y en verdad no es culpa mía se confunde el sentimiento al sentir la lejanía pues no basta el sufrimiento ni el dolor de las heridas para hacer que las pasiones se conserven encendidas falta el trato continuado el sabor de las caricias todas las pequeñas cosas que se viven día con día es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida aunque no quiera olvidarte poco a poco te me olvidas no existe un momento del día en que pueda apartarme de ti el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí novia mía desde el primer y fiel abrazo se hundió por siempre en el ocaso mi negra y cruel melancolía siempre tú estás conmigo en mi tristeza estás en mi alegría y en mi sufrir porque en ti se encierra toda mi vida es que te han convertido aparte de mi alma ya nada me consuela si no estás tú también más allá de tus labios de los sol y las estrellas contigo en la distancia y amado mío estoy